El valor de la sal, como el nombre indica, utiliza las salinas de la Trinidad situadas en el Delta del Ebro como un caso de estudio. Las actuales prácticas culturales contemporáneas, desde hace bastante tiempo, han tomado la cuestión de la ecología y el activismo ambiental como una manera de intervenir en la naturaleza. En la actualidad, esa misma línea de trabajo se ha habido ampliada con trabajos que tienen que ver con la sostenibilidad y la actual crisis del cambio climático. En las salinas de la Trinidad, creo que era interesante poner en valor tanto el sistema tradicional de recogida de la sal como el respeto al medioambiente. Hace ya unos años que los artistas contemporáneos están trabajando con el concepto de las ruralidades, el pensamiento campesino, el pensamiento de los agricultores, de los artesanos, de los ganaderos. Que más que productores del sector alimenticio, del sector primario, hay que entenderlo como agentes culturales. Y precisamente el pensamiento campesino lo que hace es recuperar todos estos saberes tradicionales y le inscribimos un ejemplo de práctica de sostenibilidad respecto a su respecto a la naturaleza. Eso fue lo que nos interesó a la hora de trabajar el tema de las salinas. La exposición El valor de la sal está compuesta por diez artistas, seis mujeres y cuatro hombres, incluyendo el colectivo Menir. Y es cierto que, aunque está centrada en el arte contemporáneo, hemos recuperado algunos nombres que creemos que son esenciales para contar este relato. Uno de ellos es el cineasta catalán Jacinto Esteban, perteneciente a la Escuela de Barcelona, que es la primera pieza, la pieza más antigua. Es un documental que realizó en el año 63, que se llama Alrededor de las salinas, que a principio tiene la forma de un documental antropológico etnográfico, pero rápidamente la pieza se convierte en un alegato en contra de las condiciones laborales de los trabajadores de las salinas durante la dictadura franquista. Igualmente, tenemos la obra de Carmen Lanfón, que es una artista que he fallecido recientemente, el año pasado, que ha utilizado las salinas de la bonanza, que están en la desembocadura de Guadalquivir entre Cádiz y Huelva, como un motivo recurrente de sus últimas series de trabajo. Podríamos hablar de Baloch, que tiene 83 años y que lleva trabajando en España más de 40 años, con una pieza que es la instalación que tengo a mi espalda, que se llama Salario. Creíamos interesante poder incluir artistas de otras generaciones y de otra edad para que dialogaran, para que vean que efectivamente el arte contemporáneo tiene una genealogía en artistas de las últimas décadas. Y respecto a los artistas más jóvenes, tenemos el trabajo de Miguel Esbastida, que ha realizado un círculo con Alita. Alita son la roca de sal y es en relación al antropoceno. Tenemos también los trabajos de Cristina Mejías en relación a las salinas como un balincesto del mito de la Atlántida. Tenemos el trabajo de Luna Bengo Echeas, una artista canaria, que ha trabajado en las salinas de Las Puntas, Fuencaliente y Cocoteros, que están respectivamente en las islas de Hierro, La Palma y Lanzarote. Igualmente tenemos el trabajo de Lucía Lorén, que trabaja sobre las rocas de sal y como catalizadores en los seres herbívoros, que lamen la roca de sal y con el proceso de desorinar la materia orgánica de nuevo al campo como un ciclo de vida. Tenemos el trabajo de Jorge Yeregui, que trabaja sobre la bahía de Cádiz, una zona periurbana que se ha visto muy a menudo contaminada de sal y por la subida de las mareas. Él realiza un estudio de toda esa zona urbana, sobre todo la implantación de la industria de sal en el año 1924. Y tenemos también el trabajo de Bárbara Fluxa, una artista que ha trabajado las salinas en Torrevieja y en Santa Pola, y ha creado una instalación que se asemeja a los miradores que se encuentran en estas zonas para visionar los pájaros. Y bueno, en concreto, estos son todos los artistas que componen el valor de la sal.